La persecución que abrí en contra de... Investigadores policiales establecieron que el suspendido teniente coronel, Joan Liriano, a quien el Consejo Superior Policial le había recomendado su cancelación, se reunía de manera frecuente en su finca de la comunidad El Porquero San Cristóbal, con los integrantes de la red de sicarios y narcotraficantes, de la cual formaban parte los asesinados delincuentes, Juan Félix Cordero Febles, alias Copelín, y Edgar Rijo Astacio, alias Maestrico, así como de otros integrantes de esa estructura criminal, que se encuentran detenidos. Con estos elementos que se han agregado, ha sido puesto a disposición de la justicia civil como parte de esa banda. El coronel Liriano también figura con ocho antecedentes penales en una depuración hecha por los Estados Unidos, a petición de la jefatura policial, entre ellos por el uso de placa falsa, robo agravado, asalto y agresión doméstica a su esposa, y porte ilegal de arma de fuego. Fue una depuración internacional que solicitó el jefe, de la Policía Nacional. Ahora llegó la respuesta e inmediatamente lo está haciendo conocer. En principio se dijo que el oficial Liriano había vendido la finca en la que mataron a Copelín antes de su asesinato, pero ahora sale a relucir un contrato con fecha y firmas adulteradas. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas.